Tan bonita Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Morte de la primavera Se ha alejado de mi vida Abriendo mi herida como el primera No sé por qué presiento yo Que esa niña no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí A sol caliente iré Te buscaré pero te seguiré Y allá voy y moré Por qué razón te fuiste La, 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 la ¿Por dónde andará? Tan bonita como va Tan bonita que la miran Tan divina que yo veo Aquella morena en la lejanía Noche de luz y color Morte de la primavera Se ha alejado de mi vida Se ha alejado de mi vida Abriendo mi herida como el primera No sé por qué presiento yo Que esa niña no me quiere a mí Pero mi alma no se contenta Porque la perdí A sol caliente iré A sol caliente iré Te buscaré pero te seguiré Ya, 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 ya me moré Buscando la ilusión Yo la busco en la ciudad Y nadie me dice a dónde, a dónde, a dónde está A sol caliente voy Buscando la ilusión A sol caliente voy De lunaí Buscando la ilusión A sol caliente voy Buscando la ilusión Noche de luz y color muerto De la primavera Me ha dejado por mi primera A sol caliente voy Buscando la ilusión Buscando la ilusión Te quise, te tome y te mantuve Y destrozarte mi corazón Maribel es pan A sol caliente voy Buscando la ilusión Nadie sabe dónde está No sigo buscando cosas buenas Por la ciudad A sol caliente voy Buscando la ilusión Pero me voy, me voy Te digo Pero me voy, me voy Te digo Que no la puedo encontrar A sol caliente voy Buscando la ilusión Buscando la ilusión Me voy Y adiós Noz Técnic Número Solo New cái Un Gracias.